Mi nombre es Ramón Montaudón Blancarte, soy de la Ciudad de México, tengo 34 años. Me especializo en cualquier canal de venta, desde telemarketing, puntos de venta, cambase de empresas técnicas y distribuidores. Y mi aportación obviamente es generar utilidades a las empresas, mayor número o volumen de ventas para incrementar sus utilidades.